Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, personitas. Hoy vamos a daros una pequeña introducción a lo que es el género o lo que es el hecho de decir que es ghosting. O sea, es un término que últimamente está bastante de moda entre las redes sociales, sobre todo, entre los jóvenes de Madrid, de Carabanchel, de donde sea, literalmente, porque es de todo el mundo. Y entonces pues vamos a hablar un poco de eso. O sea, yo quiero dar desde mi ignorancia un poquito de entender qué es esto del ghosting. Yo lo conozco como esa situación, esa sensación en la que empiezas a hablar con alguien y de pronto, sin ni previo aviso ni nada, desaparece. No te vuelve a hablar ni por WhatsApp, ni por Instagram, desaparece, bloquea tu número o lo que sea. Pero totalmente desaparece. Incluso una cosa que me he fijado es que cuando te hacen ghosting muchas veces tampoco tiene que ser que precisamente te bloqueen ni nada, sino simplemente no responden. Entonces vamos a ver un poco qué comentáis vosotros sobre eso. Sí, bueno, el otro día estábamos aquí reunidos y estábamos hablando un poco de que también hay bastantes tipos de ghosting, por lo que hemos visto. Hay varios tipos de ghosting. ¿Cómo? No recuerdo exactamente todos, la verdad, pero es como que hay varios tipos y que exactamente puedes bloquear a la persona o no hacerlo. De hecho, directamente bloquear a la persona ya es como un poquito, ¿cómo decirlo? Bueno, ghosting es como cuando no bloqueas a la persona, ¿sabes? Es como que es que cuando bloqueas a la persona como que das una pequeña explicación, ¿sabes? Como que hay algo de que simplemente esa persona no quiere tener algo contigo, algún contacto. Pero normalmente el ghosting como que, o al menos yo como lo he vivido y tal, es mayormente como que la gente simplemente pasa, ¿sabes? De ti y tal, o sea, desaparece directamente y ni siquiera, ni siquiera se dignan a bloquearte. Bomba de humo y se acabó. Sí, yo sé cómo funciona muchas veces el ghosting, o sea, me ha pasado a mí como tres veces de uno por ahí, en toda mi malita vida, que fue la primera con mi amigo a la infancia, digamos, mi mejor amigo, que aún hablo con él, es como que logro que se rompa un poco el ghosting, pero después como que vuelve a desaparecer. Digamos que como que estaba un día con él, jugando ahí, literalmente descubriendo que casi se crea el maldito parking por culpa de nosotros. Sí, eso va a ser otra historia, va a ser otro futuro, cuando hablemos de cómo crear fuego, ¿vale? Entonces, después de ese pequeño accidente, una semana después, se mudaron un poquito lejos de mi casa, pero han podido ir caminando. Hasta que después, un día para el otro, se desapareció por tres meses, hasta que después me lo volví a encontrar. Y dije, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás desaparecido? Y él me explicó de que como que su familia, él hace que él haga ghosting por obligación. Ya que como que su madre siempre lo castiga por cosas estúpidas. Y el día de su cumpleaños, cuando están tomando las fotos, él como que no miro bien a la cámara, y lo castigaron. Y ella está como, esta familia es un poco estricta. Oye, pero lo castigan por tres meses. Sí, es que dice que ha arruinado su cumpleaños, y todo eso. Entonces, después como que lo castigaron. Y como que, y como que, no entiendo por qué lo castigan tanto, porque va muy mal en el colegio. Con un chico malo. No, chico malo no es, es una buena persona. Solo que lo que pasa, es que él como que va mal en las notas. Como que hace que está estudiando, pero no lo hace. Pero, ¿qué edad tienes tu amigo? Quince. Quince. Sí. Pero en sí, eso no es tanto ghosting como ghosting. A ver. Sí, después también. O sea, es que los padres y tus amigos son un poco así. Ya, o sea, tienes una razón más detrás. Sí, después, el segundo caso. Fue con una amiga al colegio, cuando iba en quinto. Estaba ahí todo tranquilo. En con que siempre hablábamos. Y también descubrimos una ave muerta en medio del parque. Pero, ¿cómo te hizo ghosting? Es que un día para el otro, como que ella, pum, se fue. Hizo como, como, ¿cómo se dice esto? No me acuerdo. Como que me hacen los ninjas que tiran la bomba de humo y desaparecen en cero coma. Pues igual. Eso es lo que ella hizo. Era un ninja. Sí. No, no era un ninja. ¿Estás seguro de que esa persona no era Spiderman o algo? Si se hiciera Spiderman, todo el mundo sabría que es Peter Parker. Pero aún así, es como que, no, no es ninguna de eso. Solo desapareció. Y cuando le pregunté a la profesora, oye, ¿qué pasó con ella? Y ella dice, no vamos a hablar de ella nunca más. Hay todo serio. Y es como, y yo estaba como, joder. Esto parece como encanto. Pero si sigues sin ser ghosting. Bueno, a ver. A ver, se ha ido sin darle ninguna explicación. Pero hay una explicación detrás. Y además has dicho que estabas en quinto o en la primaria. O sea, es como, tú no decides irte. ¿Sabes? Quizás eso sí. Las personas en la vida también deciden un poco por qué lado tirada. Es decir, simplemente hacéis caminos diferentes. Eso también es otra. A ver, caminos diferentes. Caminos diferentes a inicios del primer curso. Vale. Está bien. ¿Cómo no? Uno tranquilo. Sí, todo tranquilo. Sí, bla, 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 bla. Desaparece del curso. Y uno está como. ¿Qué le ha pasado hasta esto? ¿Ha hecho un ghosting o qué? Y preguntas. ¿Se lo preguntas a la profesora? Y ella dice, no vamos a volver a hablar de ella. Nunca va a ser este colegio. Y yo siempre he estado. A ver, ¿esto qué es? La canción de no hablamos de Bruno. De encanto. Yo, Gostín, lo veo como en las redes sociales, no en persona. Bueno. Yo creo que también puede ser en persona, pero normalmente sí es como que, al menos por mi experiencia, es algo que he experimentado directamente en las redes sociales. Y que está a la orden del día. Y que es bastante... Los amigos tienen como cuando, por ejemplo, estás hablando con alguien, que todavía no conoces, pero luego de la nada te bloquea, pero tú piensas que no es por nada, pero luego si te podemos hablar, a lo mejor has dicho algo que no le gusta o no es de lo que ella piensa. Como cualquier tontería puede hacer que te bloqueen. Sí, pero tú estás diciendo que es como que tú tienes que ponerte a pensar como el por qué. O sea, esa persona no te da una explicación, ¿sabes? Entonces, esa es como una de las bases del Gostín. Claro, lo que te estoy diciendo. Ella no te da una explicación, pero tú si te pones a leer, a lo mejor si hay algo que... O no, ¿sabes? Porque es que no te está dando una explicación directamente. Yo creo que pasa una cosa con el tema del Gostín. Lo digo, pero esto lo voy a decir un poco desde mi punto de vista, yo soy una persona que tiene la famosa fama de desaparecer muchísimo de redes sociales, de incluso haber hecho muchas veces Gostín a las personas. O sea, y ya os aseguro que por lo general no es algo que sea por ningún tipo de rechazo ni odio ni nada, pero sí que puede ser dependiendo de si conoces a las personas, porque hay muchas veces que esta época de cambio de, por ejemplo, las redes sociales en mi caso, hay gente que se ha sabido adoptar mejor y gente que peor. Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy muy de... No, a mí, yo prefiero que me llamen por teléfono, porque es que como nuestra amistad depende de, es que bro, ayer vi que no me respondiste un mensaje... Uf... Uf... La energía se me va. Entonces, al final, yo creo que es realmente tener en cuenta que hay relaciones y hay amistades que tienes que llevar un poco más terrenales, y luego hay amistades y relaciones que tienes que llevar un poco más por online. Por eso que está el famoso tema de que la gente dice que las relaciones a distancia no funcionan ni cosas así, porque al final es una fatiga que lleva tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Reconduciendo al punto del ghosting. Yo creo que el ghosting va un poco más vinculado a una desaparición súbita de una persona que antes estaba en tu vida. O sea, tipo, imaginemos que tienes exactamente un colega con el que hablas literalmente todos los días, pero de pronto, de la noche a la mañana, allí, sí que deja de responderte. Tal vez en lo que te haya dejado de responder, sabes que esta persona sigue haciendo su vida, sigue hablando con más gente, sigue... Pero sabes que a ti no te está respondiendo, y entonces creo que ahí llega el punto de por qué pensáis que realmente la gente os hace el ghosting, o por qué pensáis que realmente llegan a ese punto de no poder daros una explicación. Yo creo que eso pasa cuando alguien se cambia de ciudad o algo, no cuando está en el mismo sitio, deja de hablar con alguien, así que no tiene nada. Amigos, tienes eso de cuando es en las redes sociales de una persona que conoces de poco tiempo o algo, por ejemplo, tú en persona, tú si te quieres y buscas alguna excusa, pero tú en las redes sociales puedes bloquear y ya está. Sí, a ver, pueden bloquear y ya está, pero, o sea, yo, el ghosting, yo lo veo más, no tanto como con amigos, o sea, que sí que se da con amigos y es más así, pero son más amigos como de redes sociales, o sea, amigos que tú conoces por Instagram y tal, pero yo el ghosting lo veo algo más como más enfocado como a las relaciones como de pareja y cosas así, o que en algún futuro van a ser una pareja, porque al fin y al cabo eso es lo que molesta y lo que molesta es, o sea, que sí, que tu amigo te deje de hablar, te molesta y dices, joder, ¿por qué? Pero, o sea, el ghosting, yo creo que salió más por eso, por estar hablando con una persona y de repente, o sea, con una persona para llegar a hacer algo y de repente ya no sabes nada más de esa persona, te bloquea o deja de hablarte y yo creo que eso es lo que sí nos duele y no sé, a ver, a mí, por ejemplo, sí me dolería, o sea, porque yo soy muy como tú, que, o sea, yo a lo mejor, yo con mis amigos, yo con mis amigos no hablo todos los días, o sea, sí, a lo mejor mi amiga me mandó ahí un mensaje, a lo mejor yo la contesto mañana o dentro de una semana y no lo sabe. Exactamente, sí, sí. Por eso, o sea, y yo no la estoy haciendo ghosting y ella lo sabe, que yo, es que simplemente es que no cojo el móvil, o simplemente es que no me apetece hablar, o yo que sé, cualquier cosa. Sí, al final cada persona tiene sus tiempos de respuesta en cuanto al tema de las redes sociales. Bueno, en sí el ghosting es, obviamente el ghosting ahora en las redes sociales es una consecuencia directa de esta tendencia que tenemos de reducir todas nuestras relaciones a mensajes de texto. Entonces, bueno, por lo que decía antes, Wend, del tema está en las llamadas y tal, que mejor llaman y tal, pues son cosas, no sé, ¿cada cuánto? Tú veis que un amigo os llama en lugar de que os... Gracias. Sí, si me llama a un amigo mío, pienso que se está muriendo él o alguien de su familia. ¿Qué es eso? O sea, pienso que se está muriendo. O sea, no... Es que de ahí va la cosa, o sea, es que al final estamos perdiendo lo que realmente nos hace humanos, que es realmente ser sociables, o sea, lo que es tan humano como tener una conversación de tú a tú, estar empezando a cambiar tanto al punto de reducirlo en una conversación de yo te escribo ahora y espero a que me respondas en ocho horas para que luego te respondan las siguientes veinticuatro. Es como... Convertidos, hasta que el mundo dice, vale, todo el mundo, convertidos y introvertidos ya. Y es como que va a ser gracia porque es como que, hola, estás ahí, sí, bla, 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 bla. Y ahora es como que mandes mensajes de voz y todo eso, hasta que un día para el otro pasa o una cosa u otra y dejáis de hablar. Como, por ejemplo, que como que tienes un amigo ahí que habláis, jugáis juegos juntos y todo eso, hasta que un día para el otro te manda en el móvil de su padre diciendo, oye, bro, se me rompió el móvil. Y dices, ah, bueno, pues hasta que se arregle. Y yo un malito año esperando a que ese móvil ya se arregle. Me pasa a mí. Bueno, pero ¿por qué creéis que la gente hace ghosting? Tal vez para ganar fama o dejar a amigos tóxicos. ¿Cómo vas a ganar fama haciendo ghosting? No sé, es como hizo una especie de persona que había visto en YouTube o Internet, digámoslo así, de que se trataba de que una chica estaba haciendo un juego con un montón de personas, hasta que un momento para el otro dejó de hablar. Dejó de hablar, dejó de moverse, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de las personas no queremos ser famosas o no. Fíjate, yo... Si haces ghosting al revés es todo lo contrario, lo que no quieres es que sepan de ti. Efectivamente, de hecho he pensado que, al menos desde mi punto de vista de cómo sucede el tema del ghosting, muchas veces ya no es ni siquiera que sea un acto que se hace adrede. O sea, muchas veces es un acto involuntario el hecho de hacer ghosting a una persona. Y precisamente viene por el hecho de no saber cómo transmitirle o cómo comunicarle una sensación, una emoción o algo que estás sintiendo en ese momento. Es decir, si por ejemplo algo te ha molestado y no sabes cómo comunicárselo, que es más fácil no decírselo, que se lo dé a entender, que no quieres hablar más con él. Pero claro, ahí entra la parte de que hay que tener un poco de responsabilidad emocional con las personas cuando se habla, que es la de, oye, que es verdad que hemos llegado hasta este punto, hemos hablado y hemos congenado hasta este punto, pero creo que sería importante transmitir lo que pasa. Al menos en mi caso lo que me pasó fue eso, que yo... Yo, había una persona que quería muchísimo, pero llegó un momento en el que me cansé. O sea, se dieron X circunstancias en las que me cansé y claro, mi idea no era hacerle ghosting, porque mi idea fue que me escribió un día y ese día no le respondí. Dije, ya le respondo mañana. Mañana no le respondes, pasado mañana tampoco le respondes, ya ha pasado una semana y no le ha respondido y dices, ostras, ¿cómo le voy a responder un mensaje de hace una semana ahora? Después pasa un mes y dices, Dios mío, ha pasado un mes, ahora sí que no puedo responderle a esta persona, ¿con qué cara me va a mirar? O sea, ya no tienes la energía ni las ganas de poder responder a esa persona, porque es la de broja. Pero hace un mes que te escribí que, oye, ¿cómo estás? Entonces, al final tienes que dejar tu, ¿cómo decirlo?, tu orgullo de lado para poder hablar a las personas y pedirle disculpas, cosa que... Sí, es como, oh Dios mío, ¿cómo tengo que buscar una excusa para decirle que no lo he respondido en tres meses? Hola, ¿cómo estás? Claro, o sea, que ya te digo, no tiene ni por qué ser una excusa falsa, la cuestión es poder transmitir, tener la energía de transmitirle a esa persona. Sí, mientras que la otra persona puede sentir el mayor, la mayor incomodidad, o como se diga, de sentirse tan incómodo, ya que el con que le ha mandado un mensaje a una persona y es como, ¿qué pasa? Un día, después, otro día, una semana, un mes, tres meses. Pero eso es lo que has dicho tú antes al principio, que hay como varios tipos, él ha dicho como dos tipos, primero, la emocional, luego, lo de no poder llegar a responder porque te da ya vergüenza, y luego está lo que ha dicho ella, por ejemplo, de las relaciones. Yo creo que lo de las relaciones también que ha dicho ella, eso es porque la gente ahora quiere cosas más rápidas, las cosas rápidas, y cuando ve las cosas que no le gustan, no funcionan, lo bloquea o cosas así. Ya os digo que ahora mismo las personas son como si fuesemos TikTok. Tú abres TikTok, ves un vídeo, te interesa, lo ves. Si no te gusta, deslizas hacia arriba. Y vas deslizando, así lo mismo con las personas, entonces estamos entrando en ese bucle. De, ¿una persona te gusta? Va, le das like. Pero de pronto, deja de gustarte, le dejas de seguir, le pasas y te miras el siguiente vídeo. O sea, ¿qué necesidad? Es la pregunta que yo me hago ahora, que es la de, ¿qué necesidad tienen las personas exactamente de tener que dedicar su tiempo en esforzarse por las cosas que realmente necesitan esfuerzo? Es decir, si ves que alguna cosa te requiere esfuerzo, es decir, quiero conocer a esta persona, pero esta persona es un poco diferente, tiene no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué vas a esforzarte en intentar entenderla cuando directamente puedes pasar al siguiente vídeo? No sé si me explico. Es decir, pues, skip. Ya, pero yo creo que eso tampoco se da bien porque, por ejemplo, los abuelos que ellos ven a poca gente y nosotros estamos acostumbrados a ver un montón de gente, yo creo que el cerebro no está preparado para eso. A ver tanta gente... ¿Cómo? ¿Cómo? Explica, explica, explica. Vemos a un montón de personas y nuestro cerebro ya no la asimila. Es cierto, es como que estamos ahí con, es que estás ahí con un montón de personas y es como que nuestro cuerpo dice, hay muchas personas. Imagínate que han desaparecido muchas personas. No, pero me refiero, en TikTok, tú te pones a ver vídeos y has visto más personas que tu abuelo en tres años. Sí, eso es cierto. Estás en TikTok ahí diciendo, son 10 míticos de TikTok y ves literalmente 80 canales distintos de personas bailando, haciendo cosas raras, memes. Entonces tú, dejas a la gente como ghosting tal, pues tú dices, es que hay un montón de personas porque tú ves un montón de gente. Sí, vamos, es como menospreciar a la gente porque como hay muchas, pues bueno, es como oferta y demanda. Antes, los abuelos que vivían en un pueblo no salían, entonces tú tenías que conocer a todo el mundo porque era la poca gente que había ahí y ya. Sí, entonces por eso es como que los abuelos, como todos los vecinos se conocen entre ellos y todo eso, porque como que hay poca gente, entonces se conocen entre ellos lo que estás diciendo. Bueno, yo quería hacer un punto con respecto a lo que estaba diciendo Buen antes, de que a veces, bueno, lo que quería decir es que como sociedad en general, como que tenemos miedo al conflicto. Y me refiero al conflicto no con peñar, sino directamente a decir las cosas. Porque es un obstáculo cuando lo puedes rodear. Ya, eso, o sea, si no eres capaz de decir, no, mira, me pasa esto, no quiero seguir hablando contigo por este motivo, no me gustó esto de ti y tal, simplemente dejas de hablar o bloqueas o lo que sea y es más sencillo, ¿sabes? Pero eso lo harías con alguien que sabes que vas a ver, entonces te le tienes que dar una aplicación porque sabes que lo vas a ver por ahí y se va a rayar como no le digas nada. Ya, por eso, pero es que el ghosting por eso se ve con muchas personas. Por eso te digo, eso es lo que hacían antiguamente los abuelos tal, porque era la zona, sabes que vas a ver a esa persona, entonces si alguien no te gusta tú se lo vas a decir, pero como tú no lo vas a ver, al final te da igual. Sí, entonces va a pasar una cosa ahora y es que yo ahora tengo que hacer ghosting porque mi madre ha dicho, Daniel, hay cosas que hacer, vete. Con lo que eso significa que mi maldición de siempre, cuando son a las 7 de la tarde o más de las 5, me tengo que desaparecer. Bueno, pues aquí llegué yo, voy a hacer ghosting. Pero eso no es ghosting porque estás apareciendo un rato. Y nos tratan un rato de más de una semana, digámoslo así. Bueno, yo creo que hemos llegado a compartir bastantes ideas guays, distintos puntos de vista. Honestamente, creo que esto de ghosting es un concepto muy etéreo, o sea, no sé exactamente cómo definirlo a día de hoy. Sé que es una idea que tal, pero nada, yo creo que también la forma en la que lo veis cada uno de vosotros está bastante guay y molaría pues seguir con esta conversación en otro momento también. Así que pues nada, creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Creo que ha sido una conversación bastante guay. Y me he quedado con la espinita de coger y dejar un mensaje para todas esas personas que pueden escuchar. Si tenéis algo que decirle a alguien, si sentís que le habéis hecho ghosting a alguien, una explicación no cuesta. No hagas ghosting, ya está. Boom, basta. Ustedes personas que no habéis respondido a personas queridas y amigos por más de un mes. Ya no lo hagáis, no merece la pena. Si a mí se sentís a ghosting, no lo volváis a hacer. No lo volváis a hacer. Aunque si es tu ex y es un novio o es un novio o novia tóxico, hacerlo con más no poder. Bueno, let's go. Adiós. 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 Adiós.